Bueno, muchas felicidades para todos los que se encuentran. Todos los que se encuentran. Clarice, esta es la más especial para todos los que se encuentran. ¡Uy, como piedra preciosa! ¡Uy, como piedra preciosa! ¡Uy, como piedra preciosa! Si tus ojos no me mienten. Si tus ojos no me encañen. ¡Tu belleza es digno! Tuve una vez la ilusión. De tener un amor que me hiciera mujer. Tuve una vez la ilusión. Tuve una vez la ilusión. ¡Uy, como piedra preciosa! Por eso quise cantar, el que te trae, el que no sentirá, por eso te doy mi voz, en mi cielo tu nombre y en mi tierra, mi amor. Y me hiciera maler, por eso quise cantar, el que te trae, el que te trae, el que te trae, el que te trae, el que te hagas, tu nombre y en mi tierra, mi amor. ¡Muchas felicidades! Gracias por ver el video